Y muy buenas a todos, chicos, chicos, estamos aquí por un vídeo, chicos, por este canal, hoy estamos en Warware 2, como veis, vamos a jugar Campaña Elegir dificultad, recluta, obviamente, yo paso de elegir veterano LOL Los feroces ataques de la maquinaria de guerra de Hitler, Europa Occidental, está al borde del abismo En estos haciagos momentos debemos armarnos de valor para ser el baluarte contra la opresión El ataque nazi es la mayor prueba a la que nos enfrentaremos, pero junto a nuestros aliados lucharemos y los derrotaremos O sea, que deberíamos luchar contra Hitler Para mí hay un globo bombardero Vale, eso es inglés El camino será largo y largo Las souls de los hombres serán abiertas con las violencias de la guerra En esta hora de gran sacrificio, vamos a prevalecer Paul, es el 6 de junio de 1944 Ojalá pudieses ver esto, hermano Estamos invadiendo una playa de la que ni siquiera me han dicho el nombre Todo para quitarles el control de Francia a los nazis La espera ha sido toda una batalla Vale Ibai me pide el reloj y pienso ¿Para qué diablos quieres mi reloj? Eres el capitán del maldito equipo de fútbol He hecho amigos durante la instrucción, viajan en el barco conmigo Todos tienen miedo, pero nadie quiere abandonar No soportaba a Sussman en la primera semana de instrucción, pero se ha convertido en mi mejor amigo Aunque siempre se mete en líos Si no hubiese ya una guerra, seguro que intentaría iniciar una Además, debo conservar todos mis dedos si quiero hacer la foto del año Stiles está convencido de que va a ser fotógrafo para la revista Live Se da un aire a Clark Kent, salvo que cuando se quita las gafas lo único que le pasa es que no puede ver una mierda Allí lo es el veterano Aunque hasta mi madre lo tacharía de paleto de pueblo Hagamos lo más interesante San Miguel, santo patrón de los soldados El cuida de mí desde Caserin Sussman, tres veces en diez segundos Y es todo tuyo No lo sé Siempre puedes rajarte Yo apuesto por Sussman Bien Me apunto No puedo mirar Cuenta mi señal Sigo con mi historia Mis chicos y yo entramos en una partida de póker organizada por el equipo de fútbol Ideamos un sistema para señalarme las manos de todos La cara que puso el quarterback cuando me llevé todo el bote ¿Listo? Eso por intentar estafar a un estafador Ahora Te acaba engañando Allí lo podía pelear hasta con dos hombres No saludes a un judío, decía mamá Anoche no dijo eso Y tenía intolerancia para seis ¿Quién necesita un estúpido colgante? Al parecer tú Me agenciaría algo mejor Un buen trofeo, ya verás Mucha suerte Las reuniones a las seis llegamos tarde Todo controlado, Daniels No te preocupes La reunión está a punto de empezar ¿Qué hacéis? También está el sargento Pearson Es un trozo de pan ¿Te crees especial, eh? Los alemanes se comerán tu almuerzo El almuerzo no, sargento Está bien seguro Ten cuidado, Susman Conmigo Es obvio que estoy en racha Así que... Pase lo que pase No te separes Primero Normandía Después el ring Son nuestros, Daniels Vale No quiero hacer ningún comentario Cerca de esto Hoy, junto a nuestros aliados Emprendemos una operación trascendental Establecer una cabeza de playa en Normandía Y rechazar la ofensiva alemana Que lleva sembrando cuatro años el terror en Europa Somos lo que separa al mundo de la oscuridad Esto Es mucho más que la oportunidad de nuestras vidas para ser héroes Si vencemos Ese triunfo se grabará a fuego en las mentes de un mundo agradecido Durante incontables generaciones Os hablo de la gloria Auténtica gloria El coronel Davis Es un gran orador Su charla me recordó A la que nos dio el entrenador Johnson Antes del partido de acción de Gracias Contra Austin Seguro que recuerdas Que perdimos por 42 puntos El teniente Turner siempre está pendiente de Pearson No le quita ojo de encima Si Pearson se descontrola Nos afecta a todos Desde que era capaz de sostener un fusil Siempre quise ser como tú, Paul Siempre ha sido difícil estar a tu altura Pero sin duda voy a intentarlo Es ahora o nunca Ojalá estuviera en casa con ella Espera que lleguemos a París Eso parece muy lejano ¡Ojo! No os quedéis en la orilla Hay que avanzar La cabeza baja Y no os amontonéis Si seguís el entrenamiento Saldréis de esta Es un honor dirigiros hacia la batalla Cuando sea Donde sea ¡A por ellos, muchachos! ¡Dios! Se supone que las playas Han sido arrasadas, ¿no? Pareces asustado, soldado ¡No, señor! Deberías estarlo ¡Eh, Daniel! ¿Juego? Claro Ah, que tengo... ¡Al suelo! ¡No! Eso pisa Mola Maldita sea ¡Doscientos metros! ¡Veinte segundos! No, venga ¡Mismo plan! ¡Llegar al rompeola! ¡Coppelso James! ¡Lleva del Bangalore a esa alambrada! ¡Rápido! ¡Preparaos todos! ¡Allá vamos! ¡Bajad la rampa! ¡No hay cobertura! ¡Era una orden! ¡Maldita sea! ¡Bajadla! ¡G falsificación! ¡No, no, no, no! ¡Bajadla! Agacha la cabeza y sigue avanzando Daniel, contigo Coge el vándalo y ve al rompeolas No hay que despejar una ruta hasta los búnkeres ¡Danias! ¡Te entrenaron para esto! ¡Ahora coge ese explosivo! ¡¿Puedes hacerlo?! ¡Sí, señor! ¡Oh, Dios! Eso me gusta Eso es lo cuarto en general, ¿no? ¡Ah, a ver! ¡Fax! 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 ¿Qué? ¿Qué es imposible? ¡Pero! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Estás bien! ¿Estás bien? ¡Estás bien! Anda Vale, no lo sabía Te creo cuando las piernas Vale Ahhh Te renuncias Ahora destroza ese rompe order Vale No x2 Ha, ha 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 Tío, macho, es imposible Es imposible, macho ¿Cómo quiero yo que me pase eso? Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Jejejeje Ooooo. Ah, 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 ah. Ay, 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 ay. ¡Ciertooon! ¡Fiego, fiego, 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 fiego! ¡Fiego, cubierto! No rompes a la entrada. 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 ¡Muy justo detrás! ¡Los cartófeles van a pincerados! ¡Danias! ¡Granada en ese bunker! ¡Pues tengo granadas, tío! ¡A la granada! ¡Pues me tengo el mejor! ¡Tiro al dos! ¡Ya va! ¡O sea! ¡Pureviso! ¡A meterte contra mí! ¡A Franco además, tío! ¡A ver! ¡A la granada! ¡Ahhh! ¡¡Kumón! ¡Necesito ayuda! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Sumón! ¡Ups! ¡Tiene que llegar a los bunkers! ¡Que alguien me ayude! ¡Quién me ayuda! ¡Ups! ¡No quería matarlo. ¡Ups! ¡No quería matarlo! ¡Ups! ¡Ups! ¡Todo el mundo fuera! ¡Bunker despejado! ¿Dónde está? ¿Tiene que venir por aquí? ¡Las ametralladoras activillan la playa! ¡Hay que eliminarlas! ¡Hay que llegar a los bunkers! ¡Las ametralladoras activa! ¡Hop! ¡Achop! ¡Daniels! ¡lanza una granada! ¡Ahora! ¡Marchando! ¡Una granada de humo! ¡Correta neutralizada! ¡Moveo! ¡Moveo! ¡Vamos! ¡¿Ups! ¡Voy a lanzar una granada de humo! ¡Granada al canto! ¡Corre, botiquín, botiquín! ¡Le estaba dando botiquín, tío! ¡Qué falso! ¡Están intentando maniobrar! ¡Una granada! ¡Lanzo una granada! ¡Una granada, una granada! ¡Granada de humo! ¡Correta neutralizada! ¡Moveo! ¡Granada de humo! ¡Granada de humo! ¡Granada de humo! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡El búnker está vacío! ¡Vamos! ¡Granada! ¡No resistiremos al siguiente asalto! ¡Sí, señor! ¡Por aquí! ¡Voy! ¡Voy a entrar! ¡Voy a entrar! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Hay que avanzar! ¡Ha muerto! ¡Venga, ¡vamos! ¡Vienen hacia nosotros! ¡Aquí enemigos puso al mortero! ¡Se acercan por el este! ¡Ha caído! ¡Granada lanzada! ¡Cargamos! ¡Aquí viene a Japón! ¡Aquí viene a Japón! ¡Aquí viene a Japón! ¡Recargando! ¡Botequín listo! ¡Al noroeste! ¡Necesito el botiquín! ¡De prisa, vamos! ¡Aquí tienes! ¡Manténgase alerta! ¡Atencia prisa! ¡Siles, a hielo, conmigo! ¡Daniels, despeja el último búnker con Susman! ¡Nos veremos en lo alto del acantilado! ¡Y por Dios, no dejéis que os mate! ¡Moder! ¡Uff! ¡Vale, Susman! ¡Uno más! ¡Ban comido! ¡Granada al canto! ¡Granada! ¡Granada! ¡Ban comidoera! ¡Van! 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 ¡Granada al final! ¡Granada al final! ¡Van! ¡K! ¡Van! 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 ¡Esísimo! ¡Van! ¡Van! ¡A startingISISISISISISISISISRIJ hierro! ¡Mierda! 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 ¡Ven aquí! ¡No puedo andar! ¡Oh, Dios! ¡Sácame de aquí! ¡Vamos a sacarte! ¡No te rindas! ¡Tenemos que llegar hasta ese punto! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hay que ponerse a cubierto! ¿Cuántos? ¡Demasiados! ¡Mierda! ¡Todo despejado! ¡Vamos! ¿A eso lo llamas despejado? ¡Tengo mucha sangre! ¡Aguanta! ¡Esa cabeza abajo! ¡Desaltado! ¡Siguen llegando! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Ha caído! ¡Vamos! ¡Vamos a mover! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Te tengo! ¡No podemos bajar aquí! ¡No te levantes! ¡Te tengo! ¡Galorra! ¡Muala! ¡Joder, me desangro! ¡No dejes de hacer presión! Ya casi. ¡Aquí arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue conmigo! ¡Médico! ¡Por fin! ¡Aquanta! ¡Las chicas de París nos esperan! ¿De verdad? ¡Claro que sí! ¿Y si... me enseñas otra vez a tu chica? ¿Estás de coña? Da igual, no veo una mierda. Solo... quiero dormir un poco. ¡No, no, no! ¡Sigue despierto! ¡Eh! ¡Daniels! Estoy aquí. ¡Ayuda! ¡Que alguien busque un puto médico! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Él se ocupará! ¡Ven conmigo, Daniels! ¡Escuchen! ¡Hay un cañón G.P.F. junto a la granja de la carretera! ¡Acribilla la playa! ¡Vámonos! ¡Volveré a por ti! ¡Comprueba tu munición y tus granadas! ¡Ya lo habéis oído! ¡A la carretera! ¡En marcha! ¡Coja munición, soldado! ¡Necesito munición, señor! ¡Aquí está, soldado! ¡Vámonos! ¡Preparaos para el combate! ¡Al llegar a la granja! ¡Moveos rápido! ¡Están sembrando la playa de misiles! ¡La ametralladora en el edal! ¡Al cubierto! ¡A la ametralladora! ¡Ah! ¡A la ametralladora en el campo! ¡A la ametralladora en el campo! ¡A la ametralladora en el campo! ¡Cartoffel cerca! ¡No recuperen el cañón! ¡Mantened la posición! ¡Que no pase nadie! ¡Atacan! ¡Aquí llegan! ¡Fuego! ¡Usad la ametralladora! ¡A la ametralladora! ¡A la ametralladora! ¡A la ametralladora! ¡Lol! ¡Cajalá! ¡Cajalá! ¡Qué vale! ¿Dónde? No quedamos botiquines... ¡Hola! ¿Desde cuándo te vienen por detrás en una campaña? ¡En un modo campaña! ¡No respiren el cañón! ¡Mantened la posición! ¡Que no pase nadie! ¡Aquí llegan! ¡Fuego! ¡Usad la ametralladora! ¡Está en un montelago! ¡Hala! Me gusta, me gusta... ¡Ah! Me gusta, me gusta... ¡Claro que se ha arribado! Tampoco, tampoco... ¡Venga! Ajá... Voy a montar la venta y van entre otro... ¡Uno! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Buena José! Montarla... ¡Vamos! Anda Que era liado Por favor, por favor No, 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 no Pero La cojo Y desmontar Venga, venga, venga Vámonos, vámonos 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 no venga 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 no venga 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 No, 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 no. ¡Despejado! ¡Construye el cañón! ¡Vale! ¡Daniels, termita! ¡Todo se ha cubierto! ¡Buen trabajo, Daniels! ¡Vale, muchachos! ¡Nos vemos en el punto de reunión! ¡Vamos! ¡Pherson! ¡Quiero un informe de bajas! Hemos perdido a muchos. ¡Pero bajamos la playa! Por un precio muy alto. ¡Daniels! Pensaba que lo había visto todo. ¿Se pondrá bien? Sí. Lo han vendado entero. Debí quedarme a bordo. Y lo dice ahora. Por lo de antes, te debo una. Estamos en paz. Lo vamos viendo. ¿Está el fin? Hasta el final. ¡Cabeza de playa asegurada! ¡Acamparemos en los setos tras el acantilado! Bienvenido a la primera de infantería. Estás muy lejos de Texas, granjero. Ninguno estaba preparado para eso. Actuaste cuando debías. Gracias, señor. Yo... Todo irá bien. Gracias. Sí, señor. Claro que sí. No sé quién decidió que esta era la mejor forma de reconquistar Europa. Espero que se les haya gustado el vídeo. Chicos, recordad darle like favoritos. Suscribíos en el canal si no lo estáis. Y 10 likes. 20 likes. 20 likes. Para más nueva campaña, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.